Listo Fleves, vamos a continuar, vamos a enviarles Hombre de Rancho Con mucho gusto para mi apá, para Cornelio Romero, pues para mi apá con mucho gusto Vamos a cantar, para acá sus amigos decididos de Sinaloa, dice Soy un hombre que vengo de rancho, y me gustan las cosas bien claras Siente más del haberme escogido, mujer vanidosa, si tú me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino, y que soy un gallito de trabas Y acostumbro, de gusto, de gusto, me aguanto los días sin verte la cara No me importa si cuando regreses la dueña de mi alma te encuentro enojada Ya me gusta, mujer, de tomar, gozar de la vida Tú bien sabes que donde viste de cantar, tu canción preferida Yo en el rancho tomaba y cantaba, y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas, al oírme cantar, ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas, al oírme cantar, ahí en la ranchería El dinero no es todo en la vida, y en placeres me gusta gastarlo Las carreras, los callos me han dado, lesiones que nunca se me han olvidado Y no pienso gastarme la vida, sufriendo y llorando, si me has olvidado Ya me gusta, mujer, de tomar, gozar de la vida Tú bien sabes que donde viste de cantar, tu canción preferida Yo en el rancho tomaba y cantaba, y hasta amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas, al oírme cantar, ahí en la ranchería Y recuerdo que hasta te arrullabas, al oírme cantar, ahí en la ranchería ¡Venga, hombre de rancho!